En Benito Juárez, donde está la ciudad de Cancún, creo que es sin duda el más polémico de esta elección. Y yo quisiera empezar primero diciendo, tenemos una revelación, la revelación de esta campaña, un candidato que podríamos decir que es la revelación, es Jorge Rodríguez Méndez, porque es una persona que nunca lo ubicábamos dentro del término de representación proporcional, o sea, de representación popular. Siempre lo ubicábamos como un abogado que estaba en el área administrativa. Y cuando dice Jorge Rodríguez Méndez va a ser el candidato, la verdad había mucho escepticismo por parte de nosotros, los medios de comunicación y de mucha gente que lo conoce y que sabe que no es muy simpático, que sabe que no es muy popular. Esas características no se las conocíamos. Y de pronto sale a la palestra y hace un buen discurso, tiene buenas propuestas, hasta cae bien. O sea, es decir, simpatiza con la gente y logra hacer clic. Y desafortunadamente el partido no le ayuda mucho, sino él podría haber crecido muchísimo más. Pero es la revelación de esta elección, Jorge Rodríguez Méndez, así lo catalogo yo. Por otro lado, tenemos a alguien que si no estuviera en la contienda electoral no habría sal ni pimienta. O sea, no habría sabor en esta elección. Me refiero a Isaac Hanix. Isaac Hanix es el que le ha puesto, obviamente, el condimento a esta elección porque es contestatario, porque está todos los días y todo el día en las redes sociales, porque se ha atrevido a denunciar cosas que no habían denunciado antes y que, pues, obviamente ha provocado que hoy, precisamente hoy, desde ayer, pero hoy más que nunca, pues ya está prácticamente judicializándose la elección. O sea, ya lo quieren meter a la cárcel, ya le quieren bajar la candidatura porque dicen que él fue el que contrató a unos asaltantes para que le robaran medio millón de pesos a su suplente. Ya el verde ya se enloqueció y ya se metió a la contienda haciendo ruedas de prensa y denunciando a su partido y a Isaac Hanix en lo particular, acusándolo de que persiguen a sus militantes, a sus seguidores, que no les permitan hacer campaña en ciertas zonas donde realmente yo creo que la misma ciudadanía no les van a permitir estar ahí, ¿no? O sea, yo creo que más que nada es eso. Pero se ha convertido en el villano favorito y en el contrincante más fuerte del Partido Verde, que es realmente el partido que abandera a Mara Lezama, porque ya vimos que Morena, aunque la marca sí le dio el registro como coalición, los militantes de Morena no quieren a Mara. Y ya vimos que, pues, obviamente los otros dos partidos, que es el PT y el MAS, pues le suman muy poco realmente. Entonces el partido que tiene la estructura más fuerte es el verde. Y sin minimizar a Movimiento Auténtico Social, que por ahí Carlos Conde, que es el presidente municipal, tiene una muy buena estructura también. Entonces, este fenómeno de la sal y pimienta que se ha convertido Isaac Hanix, ha contribuido a que la contienda se vuelva más interesante. Desafortunadamente en un tema, pues, totalmente burdo, pero pues bueno, así es, ¿no? Y yo veo que en esta contienda un Jesús Paul que trató de no meterse al ring, de no entrarle al golpeteo, pero que ya no le quedó otra, porque se dio cuenta que después del debate, al momento de que Isaac Hanix se convierte en el rival más fuerte de Mara Lezama, me refiero en el discurso, Mara empieza a disminuir, pero esos votos no se le suman a Chucho, sino se le suman a Isaac. Eso le favorece a Chucho también, sin duda alguna, pero necesita Chucho para que sus seguidores no se le vayan, porque se le pueden ir a Jorge Rodríguez, se le pueden ir a Obano, se le pueden ir a otros, no necesariamente a Mara o a Hanix. Necesitaba subirse al ring también y ya se subió, ya está haciendo las mismas denuncias, pero bueno, ya se sumó a las denuncias, ¿no? Con otro sentido más diplomático, pero a final de cuentas es lo mismo, ¿no? Entonces esta elección la vamos a cerrar en Cancún, en Benito Juárez, con una elección de dimes y diretes, una elección de una contienda verbal, que pues podría favorecerle a unos u otros. Yo sí coincido con lo que aprecian los litigantes Sergio y Jorge, de que pues prácticamente la contienda va a quedarse entre dos, pero en cualquier momento cualquiera, Jorge o Isaac, podrían subirse. Y repito, yo estoy convencido que si el Partido Verde está atacando a Isaac Hanix y a su partido, es porque se dan cuenta de que le están restando votos. Y eso es un contrincante fuerte para ellos. No necesariamente que eso le garantice el triunfo, pero sí los está debilitando, sí le ha pegado muy fuerte el tema de que los haya exhibido con todos los negocios que están haciendo, que han hecho en el ayuntamiento. Y eso quizá le falta mucho más, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de este impuesto al alumbrado público, que pues los ciudadanos tenemos que pagar todo el tiempo, que antes era un 2%, ahorita es diferente la cifra, pero, por ejemplo, no se ha dicho que los hoteleros se ampararon y a ellos el ayuntamiento les tiene que regresar ese impuesto del alumbrado público. Y que ganaron el amparo. Y que ganaron el amparo. Pero los miles de ciudadanos cancunenses que no tienen dinero para pagar un amparo, eso sí se los cobre y se los queda el ayuntamiento. Pero además, no es para obra pública. Porque como Renberto Estrada y Mara Lezama apoyaron el dar la concesión del alumbrado público, ese dinero es para una empresa del Niño Verde. O sea, hay muchas denuncias que se han ido haciendo y que esto le ha puesto, obviamente, la sal y pimienta. Gracias por ver el video.